¡Ese trancón es insoportable! ¡Me rompen las bolas! Pero al menos está el gallo. Bienvenidos a un capítulo más, a un espacio, a un hueco, a un momento más, donde les dedicamos el Gallo Podcast. Esta vez, hablando por aquí de tristes historias, de gente que no ha podido comprar su boleta para Linkin Park, vamos a meter el dedo en la herida y ahí les vamos a contar algunas de esas historias en este podcast. También les vamos a hablar de cómo sería y cómo nos imaginamos un mundo al revés. Y aparte, hablamos con un señor sobre Roca al Parque. A ver este señor qué opina, qué piensa y por qué está tan bravo. Aquí todos lo vamos a contar en el Gallo, en el Gallo Podcast. Ya iba a decir otra cosa. Es Gallo Podcast para ustedes. Titulares, el gallo de Linkin. Escuelas de Estados Unidos sorprenden tras prohibir estos zapatos para los estudiantes. Las escuelas en Estados Unidos cada vez son más restrictivas. Ahora prohibieron los crocs. Sí, los zapatos de caucho. Y aunque parezca inaudito, esta medida ya fue adoptada en 12 estados y las razones son muy claras. Están generando cientos de accidentes entre los jóvenes. Es decir, se están cayendo, tropezando, enredando y además sus accesorios están siendo un factor de distracción en las escuelas. Esta medida se suma a otras restricciones como la de quitar los espejos de los baños de las niñas, así como la prohibición de usar ropa completamente negra y sudaderas con capucha. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? No, pero más bien prohíben mejor las armas. Sí, las armas, ¿no? O sea, yo siento que los crocs, pues sí, te puedes caer, pero pues no es un balazo, ¿no? Sí, más fácil. Y creo que sobrevivo más si me tiran un croc en la cabeza a un balazo. Sí, ¿qué tal que el que dispara, pum, se caiga y se parta? O sea, no hay detector de metales, sino detector de crocs a las entradas de las escuelas. O sea, ¿no puedes llevar ropa negra ni ropa con capucha? Con capota, con capucha. Ah, no. Ni espejo en el baño. De mujeres. Es una marca registrada, pilas, o sea, pilas con decir la marca, porque aquí hicieron un zapato, igual, pues lo imitaron y tome su demanda. Ah, sí, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Igual, uno va al centro, hay mucho. Sí, yo tengo unas crex, lo más de bonitas. Yo tengo unas crest. Unas crocs. Unas crocs. Santiago Crocs. Esas sí te pueden lanzar en Estados Unidos. Pero es que yo, por ejemplo, de verdad, sí he visto, acá en Caracol Radio, yo he visto gente que se viene trabajando en eso y yo digo, ¿pero crees que están en la casa o qué? Porque eso son unas chancas. Eres que boomer, eres un boomer. No sea boomer ni sea hasta milenial. Eso es. En Bogotá, con este clima, usar crocs. Eso, pero es que eso lo puso de moda el reggaetonero promedio que empezó a salir con un atuendo que es camiseta, pantaloneta, medias y crocs. O sea, el man se levantó de la casa y se fue a hacer su concierto con Autotune. Y entonces ya muchos pelados salen con crocs. En estos días mi sobrino salió así. ¿Qué? Y mi mamá lo miró, pues como... Y lo echaron de la familia. Sí, a mí me hubiera gustado darle un correazo, pero eso tampoco se puede ya. No se puede... Salió con crocs y un machete. No se puede, no se puede. Y los crocs me alarmó. ¿Será que nuestros abuelos pensaban lo mismo cuando uno salía así como vestido medio emo o punquero? Seguramente. Ahora, ahora, de las abarcas que usaban nuestros antepasados a los crocs. No, sí, las pantuflas, las cosas estas, que eran como chanclas cuando no había calzado. Ok, ok. Abarca. Las, las... Ay, las pantuflitas esas, sí. Sí, las pantuflas así como de medio peluche, ¿no? Alpargatas. Eso, eso al croc pues no hay mucha diferencia. No, no hay. El material. Exacto. Unas eran con cabulla, estas con caucho. Es que eso es lo que, yo creo que eso es lo que molesta, el caucho, que a lo mejor da dolor a pata. ¿Será de verdad? No, sí. No, pero eso tiene unos huecos súper grandes. No importa, mira. Para que vuela pecueco. Si hay algo que da dolor a pata es el plástico. Y te lo digo yo que tú ves esos zapatos de shusha. A pata de camello. O sea, mira, te estoy sacando a la cédula, ¿eh? Te estoy sacando a la cédula. Es que se le moje a uno la media y con estas lluvias de ahora y los pelados saliendo en crocs, imagínese. Y que crocs con medias. Pero les tengo una mejor. ¿Qué? Párenle bolas. ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué trajo? Mujer afectada por las inundaciones en Bogotá se emociona porque la están entrevistando en Caracol. Ay, tan linda. Para la 222. ¿Y le va a tocar caminar? Caminar. Melba, ponga Caracol que me están entrevistando. Melba. 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 Melba, ponga a ser los crocs y ponga Caracol que me están entrevistando. Melba conoce al pargata, pero crocs no. No, Melba. Melba conoce la palabra que dijo Peña. Por favor, vamos a Melba otra vez. Al saludo a Melba. Melba, un abrazo. Ponga radioactiva que la estamos saludando, Melba. Esta es una señora que estaban entrevistando en Caracol por las inundaciones en la autopista norte. Iba caminando. Le preguntan que si le tocó caminar o ir hasta su trabajo. Y ella saca el celular, va llamando a Melba. Le dice al aire. Le dice al aire, Melba, ponga Caracol. Ponga Caracol que me están entrevistando. Ahora la 222. ¿Y le va a tocar caminar? Caminar. Melba, ponga Caracol que me están entrevistando. ¡Lá, Melba! ¡Qué bueno! ¡Ay, no! Genial, eso es Colombia en un par de semanas. Sí, sí, la amo. Y lo que más me gusta es que no dijo, o sea, ella sabía quién la entrevistaba, no dijo el nombre, el canal de la competencia. Eso me gustó mucho. Melba, ponga Caracol. El gallo de radioactiva. El gallo se oye por radioactiva. Voy a leerles una triste historia. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿En Bogotá? ¿En Mérida, México? ¿Qué? Una triste historia. A ver, Pacho. ¿En la Casa Cardona? Resulta que me tocó escoger entre mis dos amores. Tus hijas. Pero pues, entre Mila y... Sí, entre Mila y Simonita. Simona. ¿A quién? ¿A quién escoges? A cualquiera es más vos. Yo creo que a la mayor. Yo creo que a Simona. Sí, yo creo que a la mayor. La mayor casi siempre es la más querida. No, pero es que la historia no tiene que ver conmigo. Porque es que de Mila mucho nos habla, ¿viste? Una de las tristes historias que dejaron los seguidores de Linkin Park. ¿Por qué no tienen su boleto? Ah, es de Linkin. Linkin Biscuit. A ver, ¿qué dijeron? Entonces, pagamos el colegio de dos hijos. Sí. La universidad de mi esposo. O sea, estoy interpretando. No es que yo esté casado con... Ok, con el personaje. Y mi universidad, exactamente. Ok. Y a la gata le dio por volarse. Habló de... ¿Eh? El animal que nos acompaña en casa. No que él tenga amante. Ok. Se partió la pata. Tocó pagarle la cirugía. ¡Ay, no! Cuidados post quirúrgicos. ¿Qué? Lo pensamos. Claro. Ustedes dirán, ¿y por qué no la donaron a un restaurante? No. Chino. No, no. Nosotros queríamos recuperar a la gatica. Sí. Así que no se pudo comprar la boleta de Linkin Park. Y lo más triste, oímos Radioactiva desde hace más de 20 años. Sí. Y jamás... Se han escuchado siempre a Pacho. Jamás nos hemos ganado nada. No, Pacho. Usted, ¿por qué no les ha dado nada, Pacho? ¿Por qué no le consiguen nada a Pacho? Sí. O mi hijo mayor. Ah, con la gata. Damaris, ponga Radioactiva que me están entrevistando. ¡Damaris! ¡Hola, Damaris! ¡Hola! ¡Hola, buenos días! ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Estás triste? Exacto, exacto. Tiene que decir que está mal. ¿Estás triste, Damaris? Que está acabada, diga. Mi vida es una desgracia. No, 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 logramos recuperar nuestra gata gracias a que tenía su correo, nuestro teléfono y bueno, ahí empezó un tema de radiografía, cirugía, los quirúrgicos y otra cirugía para sacarle la plaquita que le habían puesto para que se le pegara la patica. Ok. Ahorita tiene patica tipo robot. ¿Cuánto? Patica robot. La Robocot, la Michi Robocot. Robocat. Robocop. Robocat. ¿Cuánto pidió de dinero para esos arreglos? La primera cirugía costó 1.900.000 medicamentos, más o menos 400.000 pesos, más el post quirúrgico. Dos millones y medio ahí redondeando. Damaris, y por eso estás a punto de llorar, yo me imagino. Sí. Pero aparte de todo... No, por eso no, por el que tuvieron que pagar el colegio de los dos hijos también. Y por eso también. No, pero... Es importante la gata. Pues sí, obviamente, Pacho. Es que Pacho no sabe, no tiene datos. Entonces, Damaris... Sí, porque un niño se parte una pata y lo dejan así. Ah, que se cuele solo, obviamente. Que saque cachito, ¿no? Que aprenda. Que se haga fuerte generación de cristal. O se le pone una pata del gato al niño. No, una... ¿Cómo se llama? Palo de un lado, palo del otro. Y una bendita alrededor para inmovilizar. Y listo, sale. Y sale. Damaris, ¿estás escondida? ¿Estás hablando de escondidas? Le salió a reunión. Ok. Bueno, Damaris, estamos hablando de, digamos, de la reparación del gato. Dos millones. Dos millones y medio. Vamos a la columna de gastos. Ahora hablemos del colegio de los dos niños. ¿Son niño o niña? ¿Cómo es esto? Niña. Niña. Es una niña. Niña. ¿Cómo se llama? Al fin, ¿qué? Son dos niñas. Dos niñas. ¿Cómo se llaman las dos nenas? Samantha y Carla. Samantha y Carla. ¿Cuánto pagamos del colegio de las dos niñas? Entre las dos, cuatro millones y cien. Cuatro. Mi gran hijo de madre. ¿Qué? ¿Cuánto creías? Obvio, ¿cuánto creías? Llevamos en seis palos. Cuatro. ¿Estudian en el colegio de Harry Potter o qué? No, es que eso es lo que vale un colegio, ¿no? ¿A qué colegio van? Cristo Rey, Bogotá. Bueno, y la universidad de tu esposo y tu universidad, cuéntanos, ¿cuánto? Pues el primer de él, estamos menos en ocho millones y el mío en diez. Uy, no, pero usted es el de él, ocho millones el semestre y el tuyo en diez. ¿Pero ustedes de qué trabajan? ¿Hacen OnlyFans? Los dos. Somos ingenieros. Ingenieros, bueno. Más o menos mal contados, estamos hablando de unos veinte millones, si no hubiera sido por la gata. Ah, ¿qué tal ese nivel de gastos? No, es que también les falta escoger prioridades, pues si quieren ir a Linkin Park, se aplace un semestre, mi amor. O el niño, este año no estudia, este año el niño que trabaje. No, no, camina. No, es fácil, camina, pero chuequita. O la gatica, pues se deja en un poste el bicho ese y ya. No, no, no. ¿Cómo se llama el gato o la gata? Agata. Agata. Agata, como la bruja de Disney. Agata. Como la escritora, Agata de Chris. Agata de Chris. Y si nosotros te decimos, Damaris, de esas cosas tienes que dejar un gasto afuera. O la gata, o un colegio de las niñas, o tu semestre, o el de tu esposo. Yo pienso que las mamás siempre escogemos a todos menos a uno. Si tuviera que coger, sacar algo, sacaría a mí también. Y después se lo echan en cara a uno. Damaris, tenés dos hijas. Elegí a una que se quede sin colegio, no pasa nada. Tenés otra que está estudiando. Poné a una a trabajar y ya fue. Colegio público. Sí. La mayor, la mayor. Home school. La segunda ya eso tiene que aprender por espejo. Virtual. En YouTube hay clases. Bueno, pues esta historia nos ha conmovido el día de hoy. La historia de Damaris, que se ha salido de una reunión para atender al gallo de Radioactiva. Ha contado su triste historia a través de Radioactiva.com. Y Damaris, eres ganadora de Linkin Park con Radioactiva. ¡Gracias! ¡Bienvenida, Damaris! Ahí está. Ahora, ahora no es que haga por... Eso sigue. Ahora no es que se vaya a hacer poco allá y se parta una pata usted. Sí, 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 no, no. Una endeudada más, una endeudada menos. Pero vea. Muy bien. Muchas, muchas gracias. Para Linkin Park, Damaris ha sido ganadora, primera ganadora, porque vamos a tener más hoy en el gallo, para que estén atentos y atentas. Y bueno, ya Agatha, ¿está mejor la gatica? Sí, ya, ya está mejor. ¿Te imaginas que te contestaran, no, murió? La vida te da sorpresas. Te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. ¡Ay, Dios! Calma. Calmación. La vida está llena de decisiones. En la vida hay que tomar decisiones. Sí. La gente a veces tiende. Decisiones. Lo van a dejar. Es que todo es música, Pacho. Estará mejor enferma. Salgan y hagan sus apuestas. Salgan y hagan sus apuestas. Qué buena canción. Sí. ¿Es que hablaba yo? Ah, ya. Que la gente a veces etiqueta las decisiones, que hay, que son mal, y esa fue una buena decisión. Sí. No, esta fue una mala decisión. No. Las decisiones son decisiones y punto. Etiquetarlas es subjetivo. Para los que votaron en Estados Unidos. ¿Qué Trump? ¿Qué hay? ¿No? Decisión. Ya está. ¿Voto? ¿Qué? ¿Demás? No politicemos. No politicemos. No politicemos esto. ¿Viste? Champions es el de los comentarios en Instagram, que puede estar hablando. No, qué lindo que está el cielo, es azul. ¡Oh, todo es por culpa de Petro! No, todo es por culpa de Uriel. No, no, no. La vida es de decisiones. Por eso hoy vamos a aprender a tomar decisiones. Ok. Son amigos locas. Esa es la copa radioactiva que me están entrevistando. La ex señorita Que están tomando decisiones ¿Usted qué prefiere? ¿Usted qué prefiere? ¿Qué prefiero? Porque la vida es de tomar decisiones ¿Qué? ¿Usted prefiere Ver Una pareja Que está haciendo El delicioso Muy delicioso Pero muy delicioso O sea están ¿O prefiere ser usted Al que están viendo Con su pareja Haciendo el delicioso Uy su madre Yo ya sé ¿Qué Julián? Yo prefiero ver ¿Prefieres ver? Claro, a que me vean Pero no se puede grabar Yo no hablé de eso ¿Verdad o ser visto? Ah, yo prefiero ver Yo prefiero ver Y de paso aprendo Porque uno aprende Uno aprende cosas cuando ve No sé si les pasa Y va a ver Ahí también Va a ver Yo no sé Yo no sé hasta dónde Llegaría a eso Porque a mí me ha contado aquí Luisca Guerrero Que vivió un tiempo en Europa Que en Holanda Seguramente Pacho conoce esto Que en Holanda Hay teatros de De forno Sexo en vivo Sexo en vivo Acá también Acá también De sexo en vivo Hay sexo en vivo ¿Qué va? ¿Es en serio Julia? ¿Acá en Colombia? Ay, ustedes no saben Que hay sexo en vivo No No ¿Y cómo se llamaba la obra? Por favor Es un chiste Adivinen ¿Cómo se llamaba la obra? Déjenlo que termine De contar la historia No, eso Me contaba que son como actos Y va como de menor a mayor Como de soft Soft sex Allá hard sex Donde ahí aparecen tríos Y un montón de gente en escena Y cada uno en una pose Y la orgía De teatro Normalmente hay uno O luego aparecen dos Pero sin mucho diálogo Al final salen todos Y hacen la venia Y ahí les cuelgan Hacen la venia Se chusan un ojo Y aplauden Y aquí Y en vez de flores Les tiran pañitos Toallitas Tengo función esta noche Papel higiénico Y uno puede escoger A quien ve Pacho O no O es En la obra no Usted no ha ido Pero si quiere vamos Es random Uno dice como No, yo quiero ver A tal pareja Para escoger algo así Usted se me va por las Ramitas ahí Todo Ese no era el dilema Porque sería bueno Uno poder escoger Y un político Hermán Vargas Lleras Y sí Algo bien raro ahí Ustedes Ustedes no les pasa Que han visto Una persona Y se preguntan Cómo Cómo hará Cosas ¿Esa persona? Sí, o sea Como que tiene cara De buen polvo Tiene cara De mal polvo Sí A mí me pasa mucho Sí, obvio A mí A mí siempre me surge Una duda Cuando veo algunas señoras Pero no lo puedo Compartir al aire Porque ya es muy subido ¿Qué? Comparta Disimulen Con razón El fan club de Peña Señoras Peña se imagina A su fan A ver A veces Con garra de activa Que me están entrevistando Melba Melba ¿Qué es lo...? Eso Hasta donde ellas dirán Uy, no Eso no es de Dios Eso no Y siempre Sobre todo Con señoras De Sí, así es De 60 años Pero más A esa edad Porque a esa edad Ya la religión Es muy limitante Para mucha gente O sea Como que Uy, no Esto Claro, se criaron Sí o no Sería pecado La moral en general La moral Entonces yo digo Pero esta señora Que tiene 71 ¿Será que algún día Melba Se dirigió Al público No, hombre Ah, pero Pacho Me dice que cuente Ahora me dice que no Sí, Pacho Se está abriendo Por primera vez Que Peña No le gusta hablar de esto Peña le da vergüenza Hablar de esto ¿Será que llegó allá a ser...? Porque pues Una persona joven Normal Pero yo Sí, normal Una persona joven Ha hecho y deshecho Sí, exacto Por lo mejor dicho Pero a mí Pero claro En qué momento de la vida La persona ya Como será que esta señora En su juventud Fue tremenda Sí Y hizo Pues se arrodilló O no Pero Pero alguno de ustedes ¿Dio o ha visto A sus papás En la intimidad? No 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 No, no Y ojalá no A mí me Yo les conté Que a mí me ponía Como un espantapájaros En la puerta Para que no me les pasara Pero no escuchabas A ver, otra pregunta ¿Alguna vez han escuchado? Perdón, un momento No, un momento Un momento Porque el productor Dice que ojalá no O sea, perdóneme Su mamá no tiene derecho Y su papá A hacer Lo que usted ha hecho Pero a su máxima potencia Y sí, Champion Y su mamá está querida Su mamá es súper guapa Súper guapa Es muy bonita Y su papá ni hablar El gallo Se oye por radioactiva Yo quisiera Que la tierra Girara al revés Para hacerme pequeño Y volver a nacer A nacer A nacer A nacer ¿Cómo fuese un mundo al revés? Un mundo Melba Que me están entrevistando Un mundo que funciona Al revés De lo que normalmente Vemos Sí Y vivimos Y sentimos Sí Por ejemplo ¿Cómo fuese El cuento El cuento De la fea durmiente? No Que nadie la despierta Que la fea No nadie La fea despierta También Eso Le tocó despertarse sola Y no le sonó Ni la alarma Y los amigos Al otro día Uy Usted despertó A la fea durmiente Sí Sí Fue usted ¿Cómo fuese Que en Medellín En diciembre La gente Fuera a ver Los apagados? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Pues vamos a ver Que hicieron apagados De encanto Los apagados De Medellín Están muy lindos Los apagados Para que los vean Este próximo Final de año Y demás Viste los apagados Del poblado Están una chimba Del río Del río Los apagan Los apagan El El 7 de diciembre La inauguración De los apagados ¿Cómo fuese Que Blancanieves Parchara Con los 7 alticos? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Las 7 varas Claro Con las 7 varas Uy Blancanieves En la NBA Ojo Eh Las 7 varas Suena muy raro ¿Cómo fuese Que en diciembre Pero calma? ¿Cómo fuese Que en diciembre Las empresas Regalaran Delgadetas? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? El gallo Es una chimba ¿Quién la entiende? No, nadie ¿A quién? Nadie ¿Quién la entiende? Por algo Está soltera Yo me entiendo A Madonna A Madonna A Madonna Porque ¿Qué pasó? Otra de estas celebridades Que expresó Cómo se sentía Después del triunfo De Donald Trump En los Estados Unidos Sí Pero pues Si quieren Le preguntamos A ella Si está feliz O está triste O qué Opina Pero no es Muy simpatizante De Donald Trump No Hizo 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 como una Como una torta Y le escribió algo A la torta Ahí encima ¿No? Sí Como un fuck borroso ¿Qué más? De verdad Como un fuck Trump Entonces Qué irreverencia Ya lo entiendo O sea Todo el mundo Le hacía fuerza A Kamala Y Donald Trump Las celebridades Sobre todo Muchas Los millonarios A Donald Trump Qué locura Pero qué Qué es este mundo Tan loco Hombre Pues vamos a preguntarle Porque la tenemos Nos atiende a esta hora Haciendo pasteles ¡Ay, qué lindo! Homenaje a los políticos Madonna, buenos días Bienvenida al gallo De Radioactiva ¡Madonna! Ah, pues ahí Pasándola, Patito Sí ¿Por qué pasa? Como aburría más bien Como me levantó Como bajoneada más bien Con esta noticia De Donald ¡Ay, no! ¿Pero por qué? Pero primero La bendición Madonna Sí, Madonita ¡Ay, la bendición! ¡Amén! ¡Amén! Ay, gracias Madonita ¿Pero hiciste un pastel ¿Qué le pusiste fuck Trump? Madonita No, Madonita No, Madonita No se agresen Una torta envinada Una torta envinada Que estuve haciendo Para festejar Lo de Kamala Y pues bueno Recibimos esta noticia Y me tocó ponerle ese Fuck Trump ¿Qué significaba? ¿Qué significaba? Jódese 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 El dron Yo Ya Estuve muy pendiente De las elecciones Gringas De la People Televisión Sí Mientras estábamos acá Con el grupo de oración Con María Elfi Melba Estaban orando por Por Kamala Por Kamala Sí, estábamos Marianela Luis Gladys Luis Alba Estaban con Melba también Melba, póngame Que me van a entrevistar Pero cuando eso No la habían entrevistado No, claro Eso fue apenas ayer Ella se fue a visitar A una familia Que tiene en Bogotá Sí Y estaba ahí Y la fueron Ay, no tan lindo eso Sí, claro Cuando la vimos a ella Melba nos pasó el video Eh 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 ¿Cómo era? Ah, ya También estábamos María Elba Ya De novia Pero, pero Madonna ¿Estás en Medellín todavía? Claro Ya vi aquí En la casa En la casa De Maluma Sí En la casa De Juan Que ayer lanzó Una canción Con otros seis Sí Bueno, eso le dicen Cantante ahora Pero bueno Con esto Con Con esta muchacha Carolina Sí Con este muchacho El Percho Sí Sí Con Ryan Con Ryan Con ese muchacho Ryan 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 El Ryan El Ryan Sí Con este otro De pelo azul ¿Cómo se llama? Pelo azul blés ¿Será? Elmo No Milhouse 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 Bueno También estábamos Viendo las noticias Con Gloria Edith Gracielita Feliz Edilma Alcocina Venancia Estaban todas trasnochadas Después de una rumba Me imagino No No Es que tienen Nombres de fiesteras Uy No Respeten No No Sean pasando Sean soquete Soquete ¿Estás llamándome A mamar gallo? No se pase No se pase Dígale a papi guancho Del gallo Del gallo No a mamar gallo El gallo Usted llama mamar gallo A joder De la puta vida Ey 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 Tranquila Madonita Tranquila Madonita Yo pensé que iba a ganar El señor Pachito Dígame ¿Qué te enojó más? ¿El productor O el triunfo De Donald Trump? No El productor Vale chimba Lo de Trump No Yo que vi crecer a Donald Yo que lo cargué Desde chiquito Eso sí Desde chiquito Donald Trump Era un malcriado De pedisco lento Groserísimo Redondón Le faltó más chancla Que a Juliana No Y véanlo ahora Diz que presidente Mire ¿Para qué vean? Él siempre fue una personita Con mucho Y ese Ok Sí Es como si acá en Colombia El nuevo presidente Fuera A ver ¿Quién? No Deje así Un influencer ¿No? No Es como Como si aquí en Colombia La nueva presidente Fuera la señora De creer Ah Como un empresario Así súper top Ok Claro ¿Qué pasó? El que le ignora Fuera Mienten las mentiras Laika Birkin Sería muy bueno Eso Muy 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 bueno Bueno Madonna Pero eso con un buen desayuno Se te quita Se te quita La preocupación Y el aburrimiento Por el triunfo de Trump Sí A mí se me abre el apetito Ahora con estas noticias Como tan regulares Entonces por eso Aquí tengo mi migao Que es chocolate Y ahí le trituro la arepa El pan Una tostada Pues queso También de siete tipos de queso Siete También También una Yo dije tostadas Y tostadas También un pan de queso Ya dije tostadas Sí Bueno pan de queso También Este saludo a Melba El amigo pan de yuca ¿Aló? ¿De dónde me llaman? Del gaso Del gaso De caracol De caracol Ay Melba Melba Ponga Ponga que me están entrevistando De caracol El gaño por radioactiva